saludos amigos de jairo comenta jairo vice con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias totalmente picante con mucha guasacaca con mucho dinero con mucho de todo como usted le gusta miren dándole seguimiento a todo lo que tiene que ver con el espectáculo y todas sonorías si quieres promocionarte acá en nuestro canal solamente escribe publicidad jairo mira quiero sus artistas usted tiene un negocio escríbame alguien ahí jairo comenta solo tome el pesito y sale uno de nuestros vídeos tome el pesito y sale en uno de nuestros vídeos normales y las miren se ha hecho viral se ha hecho viral esto vamos a ver vamos a escuchar vamos a escuchar del reloj del reloj que le dieron falso que el tipo lo metió una semana que casa subió un reloj falso alessandra pipí señores hace hace un maipico un tigre le regaló un reloj sigan bien y cuando ella subió el reloj cuando ella subió el reloj el reloj era falso y le escribieron no te vayas que no te vaquebolistas futbolistas le dijo no lo suba alessandra que se le fue falso inmediatamente sigan bien inmediatamente subió el reloj que era falso lo borró porque el reloj era falso sigan viendo años cuando ya fue a probar el reloj el reloj costaba 400 dólares se está hablando de un supuesto reloj que le dieron alessandra de un supuesto reloj falso que le dieron a ella y que tú sabes de esa vaina realmente realmente que te digo yo creo que entiendo que al final al final cada cosa es como es y cuando uno ve este tipo de cosas cuando uno ve cuando uno ve esto yo no sé por qué pero ahora yo les voy a decir algo a ella la siempre le están esperando a y alexandra porque porque alexandra es una persona que tiene un feel tiene una vaina tiene un guasacaqueo y mete opresión en las redes sociales obviamente obviamente la gente esté esperando cualquier cosita para sacarse la cara para desla y un ejemplo mire lo de los premios mire lo baña que yo siendo alessandra me mantengo bajo perfil por lo menos un tiempo digo yo déjame yo mantenerme bajo perfil déjame yo pero eso soy yo un ejemplo a ver qué es porque coño voy a unos premios en puerto rico y viene y me pasa un bobo voy allí y viene otro bobo o sea digo yo soy yo y yo dame yo quítame un rato a ver y evaluar qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando conmigo tú sabes y revalvear y venir de allá para acá más dura venir más con más guasaca que esto entonces dicen alessandra cuando sale la luz tus verdades sólo dice que está frustrado contigo pero que pero en realidad la única frustrada eres tú dice que tú misma te has perdonado mira cómo te la pasa transformando tratando de buscar la perfección que no has podido encontrar dice aquí la única infeliz que eres tú es por no aceptar con conocer tal tal como eres en cambio yo nunca me he puesto ni un pinchazo de botos en mi hermosa cara ni la tengo de retira y eso que soy más vieja que tú dice yo sólo de una realidad no sé cuál es el show por vanidosas que te pasan las vainas porque es muy fuerte que una mujer tan farandulera como tú se deje engañar de un pata para arriba de un pata por el suelo como se suso dicho muy fuertes salúdame a a un tal robert el tema es que han subido a un pan hay ha subido un pan hay que quede pero que te digo nancy medrano ha ido con todo contra el sangre hay dos señores y le ha metido el bloque como se dice contra 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 él es pero fuerte señores fuerte vamos a ver este vídeo en este vídeo en este vídeo en embargo mira cómo cayó en este gancho con este tipo que a leguas se le nota que es un tipo como me dijeron totalmente es prosaico un tipo que vive mirenlo ahí no la fotografía no 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 claro que no tenemos que ocultar nada él se llama ahí esperate no recuerdo cómo se llama robbie se llama él se llama robbie y ese señor ese joven que está ahí se dedica a usar me dicen los muchachos de ella del patio que se dedica a usar reloj falso duro duro de verdad el respeto de ese país pero yo no puedo decir de ti aunque tú sea mi amiga yo no puedo decirte a ti lo que yo no he visto porque yo no soy para de él que no conocemos así de que pero es lo que yo lo he visto en la sábado que un tipo que se dedica a engañar mujeres a radio a cuántas mujeres de tipo tumba miren ahí qué les digo mucha gente ha salido a caerle a caerle encima al sandra luego de eso por por eso por vuelvo y digo a ella le estaban esperando a ella le estaban esperando la bajajita la estaban esperando ahí para sacarle todo eso en cara entonces ella subió esto vamos a ver buenos días buenas tardes mis amores como amanecieron espero que hayan dormido tan rico como yo porque ya veo que hay gente mi amor que yo le quito hasta el sueño sin embargo a mí nada ni nadie me quita el mío hay que rico dios mío gracias dios por otro día más de vida en mi penthouse mi casa soñada decorada a mi gusto tal y como la quise tal y como la soñé no donde me tocó estar hay personitas que las noto como alborotadas qué pena hombre porque qué tan queda bendiciones mis amores y feliz resto del día a todos y a todas los y su mediator por su casa soñada por su casa feliz porque ella así porque ya no que mucha gente adicional y que que ella está sofocada yo no creo que la foca simplemente cuál es el modo pero el modo operante de ella ha sido ese todo el tiempo que ella dice espérate vamos a hacer esto la mayor dale por aquí papá 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 y el modo operante de ella siempre ha sido ese que para ella mantenerse la palestra para mantenerse sonando y responder a los ataques responde a todo o sea que yo no yo no veo nada bueno por ahí lo que sí lo que sí es verdad claro si ella no responde se va a pedir chisme y ya nadie va a hablar de ella entonces que te digo bien por ella bien por ella bien por ella que que en esa parte que en esa parte está respondiendo a este chisme está respondiendo a esta y por ahí maría se va porque imagínense que se que se puede hacer que se puede hacer ajá pero dime tú al final al final cuando uno ve este tipo de cosas pero 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 vuelvo y digo ahora al sandra lo que tiene que hacer porque ella pero un ejemplo no le ha ido muy bien en estos días al sandra en sentido en sentido de que ella ha salido en par de cosas y lamentablemente ha salido como que ella le ha ido mal y ejemplo de eso tenemos lo que pasó en premio juventud que se quedó fuera de la alfombra sobre un lío con eso ahí y vemos en este caso ahora tenemos esto ahora de que son de un supuesto reloj falso ahora eso yo lo dejé yo porque no no batiera eso porque si tú lo borra y la gente va a tener esa percepción ahora todo el reloj tranquilo ahí y si no lo borra ni nada de la victoria y la gente va a pensar que es real porque lo tiene el examen el pipí porque lo tiene el examen el pipí crear ya se lo tiene el examen el pipí ya de bobo que hay el bobo que hay si lo tiene el examen el pipí pero ellos el tipo de regalo ahora siendo falso en cuenta cuatrocientos dólares coño eso para menos son 20 son 25 mil pesos casi yo no creo que coño todos esos cuartos todos esos cuartos no no creo que no yo dije yo le digo espérate espérate que que hay bobo para te fue lo voy por aquí claro señores tú sabes tú sabes la moña que eso es una moñota eso eso es quien es una moña pero gigante una moña grotesca yo digo espérate no no me deje fuera espérate llévame aquí pero que te digo a la esa a la esa no es el concepto eso ya la gente piensa que eso le molesta pero ese sonido a ella le encanta le fascina ese sonido a ella le encanta le fascina ese sonido a ella le encanta que ese sopiteo que esa vaina a ella le fascina eso entonces yo creo que entiendo que que al final eso está bien eso está bien ahora es te digo porque a la esa no tenía rato no sonaba también tenía como un rato tranquila y eso esto le da como un nuevo desahogo le da como un salvavidas señores le da esto un salvavidas para ella porque hace rato que no veíamos nada de ella hace rato que veíamos como que no alesando no sonaba pero nada que usted opina con un falso eso es vaina suscríbete activa la capa de notificaciones bye bye hay luego comenta